Hola, ¿ya hay alguien por ahí? Hola, cinco. Hola. Hola. Bueno, mientras se juntan más, me estoy peinando, vega, me estoy peinando, y quiero aprovechar este inter, porque la pasada me hizo una observación, y sí, ¿cierto? O sea, me hizo como que muy cierta, de que, oye, que ahorita estamos escribiendo y no nos contestaste, y yo, ay, es que mientras me maquillo, adecuante que me pierdo, chica, no puedo estar acá en el ojo y leyendo, porque me desconcentro, pero ahorita, mientras me peino, pues voy a empezar a leer, ¿les parece? Mientras juntamos más, y aquellas que no han ido por su material, que no lo tienen completo, ¡corran! Les doy unos minutitos para que vayan, mientras me peino, y mientras leo a Patti Jiménez, que me está saludando, hola, Brenda, hola, Fernie, hola, mándame saluditos, guapa, Isabela de Ponce, muchos saludos, Isabelita, te voy a ser, vamos, ah, gracias, Mayela, hola, puros olas, ah, qué lindas, muchas gracias, bueno, me estoy peinando, ya saben que yo no batallo para nada, agarro partes muy grandes, es más, aprendenle esto, agarro secciones muy grandes de cabello, miren, nada más les doy vueltecita, y, hola, Ruth, y ni siquiera me quedo mucho rato, solo un poquito, y ya, oh, ya me peiné ese helado, qué rápido, ¿verdad? Ah, bueno, no, aquí había un pedazo que nada más no combinaba, hola, hola, saludos desde Linares, hoy bien se quita, tráeme unos dulcitos de Linares, ay, qué rico, para los que no sepan qué son los dulces de Linares, las glores de Linares, vengan a Monterrey, por favor, si es algo, es una experiencia que la tienen que vivir y comer, eh, gracias, América, América me está escribiendo algo muy bonito que me da pena leerlo porque es algo como que yo sola echándome porras, pero gracias, mi mexicana favorita, hola, Ismael, gracias, de Morelia, oigan, gracias, alguien que es de Chiapas, escríbanme si alguien que es de por ahí de Chiapas, voy a ir a Tuxtla, voy a ir a dar una plática, una conferencia a Tuxtla Gutiérrez a finales de noviembre, ¿quién va? ¿Quién va por ahí? ¿Quién va a ver poder ir otra vez pronto? A Denver no, en Denver está una de las mejores amigas y no he podido ir a verlo, hombre, es que con eso de que el dólar está a 20 pesos, pues está medio canijo, ¿no? Desde Las Vegas, gracias, hola Liz, desde España, ah, ni te quieras una ya, Ana, ahorita, muchas gracias por tus palabras, son lindas, bueno, ya voy a terminar, ¿cómo van? Todas ya tienen su material, pongan sí, o no, Tatiana, desde España, ¿qué horas son en España? Maja, ay, Puerto Vallarta, lo amo, acabo de ir, acabo de ir, te lo juro que está, ay, me quemé, ¿vieron? Es que les digo, no me concentro, pero bueno, no fue nada grave, soplele, a gente en mi airecito, oigan, ay, patico, yo viví en Guatemala, yo viví a la gran voz, puchica, yo viví en Guatemala, viví dos años en Guatemala, mira, qué lindos recuerdos, bueno, creo que no estoy concentrada en lo mío y ya me dio una quemada buenísima, no, no, no estuvo tan grave, no, no, no se me ha hecho nada porque ustedes me la soplaron mucho, las doce, ya, bueno, desvelate conmigo un ratito más, oye, ok, creo que, díganme, díganme si me falta algo, oigan, porque yo, puede ser que me estoy viendo en el celular, ¿está bien? Digo que ya pasó la prueba, ¿no? Bueno, este, urge verte en Colombia, Colombia, me encantaría ir a Colombia, es como un sueño. Bueno, listo, ya tienen todo su material, vamos a, acuérdense que vamos ahorita a arreglar nuestros maquillajes que están rotos, bueno, vamos a esperarnos, ¿qué horas son? Dos, un minuto más, que sean las cinco, cinco, para aquellas que se están uniendo y que todos podamos arreglar eso. ¿Qué tal, eh? Ah, ¿verdad? Me saqué fleco, ¿lo notaron? Me saqué fleco y qué bueno que me saqué para tapar la camada. Ay, sí, Karis acaba de unir, qué lindo está esto, eh, Gaby, cuál es tu corte de cabello, me encantó, está como que en capas, pero no tan largas, eh, ya, digo, no tan largas, no tan cortas, ¿se acuerdan que te lo tenía microscópico? Acabo de ver unas fotos mías de mi cabello de antes que me encantaba, chiquititito, chiquititito y largo, o sea, chiquititito y largo, estaba como que bipolar o polos opuestos, pero a mí me gustaba mucho, de hecho, yo no sé por qué ya no lo tengo así, creo que ya mi largo no da para tanto, pero voy a traer extensiones, me voy a poner extensiones, a mí me vale, yo siempre les he dicho, a mí me vale, aquí tengo, este cajón es de puras extensiones, bueno, de alguna, es que luego ya no me hacen match con el color de mi cabello y de modo que ande con el cabello café y las otras medio rojizas, ¿no? Entonces, como que me tengo que controlar, este, a mí les digo, no me importa, eh, traer el cabello corto porque hay extensiones, entonces disfruto los dos, disfruto el cabello corto, que de hecho ahorita no siento que lo tenga tan corto, a ver qué piensan, yo no lo siento tan corto, ¿verdad? Pero pudiese tenerlo más cortito y qué padre y hacérmelo chino y usarlo corto y luego, ¡fum! me pongo las extensiones y se ve súper lindo, a mí me encanta. Bueno, ahora sí, ya, ¿cómo les parece si ya comenzamos? Yo les voy a platicar algo muy triste y me sucede muy seguido, que casualmente, bueno, no casualmente, ya volvimos, me salió un error, si se llega a cortar esta cosa porque no me dejó el internet, me voy a ir a otra cuenta de internet que tengo, así que aguántenme, ¿sí? Tengo dos cuentas de internet, hello, y con ninguna puedo subir videos, o sea, no se suben, todos los lunes tengo que ir a casa de una tía que tiene un internet muy extremo, muy rápido, doble ves, doble que el mío, me tengo que ir a su casa a cargarlo, aquí se tarda cuatro horas y ahí se tarda diecinueve minutos, ¿qué ves? No sé qué compañía sea, la tengo que buscar, pero bueno, ya, hablé mucho. Les decía que me pasa que los maquillajes que más me gustan, o sea, a lo que yo procuro más cuidar, tengo muchas cosas y les digo, tengo la bendición de que muchas marcas me envían para que yo lo pruebe y lo pueda compartir con ustedes, obviamente con un doble propósito, de que si me gusta, pues para ellos es como una publicidad, ¿verdad? pero yo siempre les digo, si no me gusta, ah, ah, y es más, me lo mandan y lo voy a probar un mes. Soy bien, soy bien ruda, ¿eh? Soy bien ruda, pero por eso yo creo que me han ganado la confianza de muchos de ustedes y tengo tantos años y estoy catalogada como una beauty influencer y eso es algo que se tiene que pelear y cuidar con uñas y con garras y dientes y brackets y todo porque quiero que ustedes todavía sigan confiando en mí, en lo que yo les digo. Entonces, este, les digo, me llegan productos que yo me enamoro de ellos, que me gustan, por ejemplo ahorita me llegó una cajita, una caja, ¿la quieren ver? Pónganse o no, es que luego me da pena andar enseñando todo lo que me mandan, pero hay muchas chicas que me escriben de que es que ábrenos sus paquetes, vemos videos donde todo el mundo saca sus paquetes, lo que les mandan y a mí ya me da mucha pena porque luego van a decir que ya está viajando ahí presumiendo, pero no, les voy a enseñar una, es que está bien bonito, uno, espérenme, aquí lo tengo, esta es una, este, me enamoré, amo bien el este, bravo, bueno, bueno, ya lo saqué, es que está bien bonito, me encantan, me encantan, muchas cosas no me quedan a mí en los colores y mi hermana se va de gane, ¿verdad? Pero pues, es la ventaja de tener una hermana que sea obsesiva y enferma por maquillaje, porque a mi otra hermana pues le toca todo, ¿verdad? Oigan, mi carterita de gatito, esta carterita de gatito me la trajo, oigan, todavía no empezamos el video, no se me van a salir, me van a decir que esta vieja habla mucho y todavía no empezamos, pero ustedes me escriben y yo contesto, esta bolsita me la trajo mi hermano, mi hermano vive en Japón, ya les había contado y aquí vienen puras cosas japonesas que no he usado y que tengo que usar con ustedes, como hacer chinos, este, y cosas que me trajo el japonesitas, pues lo pongo aquí porque luego se me olvida que tengo un compromiso con ustedes y que no lo he hecho, bueno, ahora sí, este, pues en una de esas me enviaron de Davalm, que hace muchos años, se acuerdan que yo andaba por todos los Liverpools con una chica lindísima, de verdad que todavía somos bien amigas, de hecho, ya ni Davalm, me da cuenta que Davalm es como que ni me fuman, hay miles de maquillistas, pero ella y yo, que es la encargada de Davalm, es una maquillista súper buena, nos encariñamos mucho nuestro viaje, porque nos pasó de todo, fuimos a más de 14 tiendas Liverpools, en México, Monterrey y en algunas, Guadalajara y así, este, y nos pasó de todo, entonces ahí nos hicimos amigas, ¿no? Entonces ella me dice, salió esto, esto y no sé qué, y me lo manda a Estados Unidos, porque no pueden entrar a México y cuando va alguien a Estados Unidos, me traen el paquete y pues yo brinco y me vuelvo loca porque amo estos productos, que por cierto en México ya se pueden conseguir, hay una página, se la voy a averiguar donde llegan y si son originales, se lo juro, porque ella me dijo, dijo, oye, está en esta parte, yo se los mando a tal parte y si son originales, bueno, la cosa es que lo que más quieres es lo que más se rompe, no entiendo por qué si son buenos productos, pero vean, tengo tres y los tres les pasó lo mismo, no sé por qué, pero hoy los vamos a arreglar porque no nos vamos a dejar, ok, mira, a ver, Lalita González dice que ya me conocí en el pool del DEF, en Perisur, sí, es que yo andaba ahí en la punta del grito, espérame, me estoy poniéndose, yo andaba ahí en la punta del grito con todos ustedes, se acuerdan qué lindos tiempos, bueno, pues ahora voy a echar el grito a Tuxla Gutiérrez, así que todos los que estén por allá, en Chiapas, no me vayan a fallar, la verdad va a estar bien lindo del curso, son varios días, está bien interesante, bueno, ya, qué vamos a hacer, el truco y más importante de todo esto es que vamos a hacer limpios, vamos a estar, vamos a hacer limpias, vamos a recuperar el producto, vas a recuperar tu sombra, tu rubor, tu bronceado, sí lo vas a recuperar, te lo súper garantizo, créeme, te costó mucho, te costó poco, lo que haya sido lo vas a recuperar, es tu favorito, era una bachita, lo vas a recuperar, pero hay algo que es clave, tenemos que ser limpias y limpios, a qué diamo yo por ser limpias y limpios, todo esto, lo tenemos que súper limpiar, de nada sirve que yo prepare y que lo haga y que esto esté sucio, porque no lo sé, pero todos los que he hecho, ahí se va, se vuelven a romper de inmediato, y todos los que yo hago bien, porque mi hermana me dijo, Vera fue la que me dijo, Gaby, es que el truco está en hacerlo limpio, y cuando yo dije, ¿cómo que limpia? Ay, para mí era como que X, no, créanlo, es cierto, no se vuelven a despegar, no entiendo por qué, entonces vamos a limpiar esto que va aquí adentro, obviamente por eso les dije que necesitaban su papel, ya están todos vaciando todo, ¿verdad? Ya no van a quedar mal, limpiamos, ups, a lo mejor si vas a desperdiciar un poquito, pero ¿qué prefieres? Un poquito o un bocote y que nunca más voy a ertelo a poner, y hay muchos maquillajes que solo se les desprende una cositita, una cositita y tú dices, bueno, con eso todavía puedo, le tiras ese poquito como una escamita, agarras alcohol, ojo, agarras alcohol con tu dedito, le echas y le frotas, le frotas esa partecita, porque esas escamitas empiezan a levantar, da cuenta que es la escamita maldita, o sea, de ahí ya, valió más, valió con una brocha puedes cerciorarte que esos rinconcitos incómodos estén bien limpios, ¿sí? Ay, Judith, qué gusto, aquí ando, aquí ando, ya tengo mucho tiempo aquí con ustedes, sí me perdí un poquito, pero no fue tanto, ay, no fue tanto, fueron tres meses que me quitaban mi canal, pero ya regresé, oigan, sí está funcionando, eh, si ustedes ven dos videos, o sea, mis últimos videos, te voy a aparecer ahora sí a ti en tus orillitas de YouTube, te voy a estar apareciendo, porque quiere decir que si te intereso, entonces el algoritmo de YouTube te empieza a aparecer yo, por todos lados y vas a saber más de mí, así que te invito a que veas mis videos últimos para que yo te parezca, ok, esto está súper limpio, falta esta parte, no sé si ustedes esa parte también se desprendió, no se tiene que desprender, la mía se desprendió, eh, así que tranquilos si esa parte no la tienen, esto es estar limpio, mi corte de cabello, por favor, mi corte de cabello es capas, miren, esta es una capita, yo no la siento corta, es como mediana, ¿no? y es porque este es mi cabello largo, entonces traigo, traigo tres capas, gracias, Lau, ¿quién de ustedes vio que me quemé? Side tips, hola, vean, no se nota tanto, ¿verdad? no, no, es aquí, bueno, este es nuestro producto, ven cómo están partes más grandes y partes hechas añico polvo, todo tiene que estar añico polvo, no podemos dejar unas más grandes y unas más chiquitas, entonces ahora sí, con la palita que yo te encargué, una espátula, yo les dije que algo de madera, como el palo de la paleta de hielo, yo no lo tengo, pero tengo esto, que es prácticamente lo mismo, entonces vamos a apachar, apachurrar, y vamos a triturar, ah, espéreme, es que puse mi celular, lo pegué en algo que se mueve, porque quiero que vean, ay, la gavitip se está renovando, hola, sí, porque luego no quiero que digan, es que no se nota, yo quiero hacer videos súper lindos para ustedes, se los juro, no tengo ayuda, a ver, ahí se nota, no tengo ayuda, es, yo veo muchas chicas que sus videos están muy lindos, y digo, qué padre, quién, quién, cómo le harán, y luego nada más escucho, se ríe la gente, y los saludan, de que, hola, Juanito, gracias a Pepito, y yo, ay, ahí está Juanito y Pepito, vengan también conmigo, pero ya estoy buscando quién me ayude, quién, pues quién de perdido, jale la cámara, ¿no?, cuando yo necesite que se vea bien el peinado o el maquillaje, vean, todavía quedan unos grumitos, tenemos que hacer que esto quede polvo lo más que se pueda, perfecto, porque lo vamos a volver a hacer, bueno, mientras hago polvo, subo y los leo, lindo maquillaje, haz tu tutorial, me encanta que transmitas en vivo, a mí también me encanta, es mucha de la analina, imagínense donde yo digo una maldición, o donde, ah, ah, no, ay, vuelta para atrás, o donde, se me vea un frijol atorado en los brackets, oh, no, me muero, ese es mi mayor trauma, comer ensaladas y que se me quede y que nadie me diga nada, y en un enlace en vivo, no, 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 oh, yo que me den ganas de ir al baño, oh, no, es un super riesgo esto, eh, acuérdense que estamos dándole vueltecitas, vueltecitas, y triturando todos esos pedacitos de maquillaje de polvo que tenemos, yo creo que esto ya está quedando casi perfecto, eh, vean, vean, ah, compré otro cel, pero es que no, mi cel, Brenda, está pegado, agarra mi celular, ¿no?, que de hecho sí, ya me toca renovar, sí me lo voy a quedar porque está muy lindo, traigo un iPhone 6, no, es el 7, pero no grabo bonito los videos, no sé, a mí no me encanta, entonces cuando lo que hago es pegarlo ahorita en un espejo donde, el espejo se mueve, el espejo, ah, el espejo que siempre sale conmigo en todos mis videos, y lo pegué con cinta de scotch, literal, para estar yo viendo en el teléfono, pero sí puedo leer, aquí están saliendo, lo que pasa es que no puedo estar acá, si te den ganas, por si te den ganas, aguántate porque, si me dan ganas más de mil personas, ustedes no se van a dar cuenta que me estoy haciendo del baño, no, todavía no tengo ganas, fui antes de venir, oigan, ya, listo, ya, demasiadas cosas que dije, eh, se ven algunas bolitas, pero le pachurro y no, es como que del mismo, ustedes se van a dar cuenta, si, ya está bien su polvo, ok, vamos a necesitar alcohol, el alcohol normal, eh, me acabo de enterar que hay muchísimos alcoholes, por lo que veí, lo que leí, que me escribieron, eh, sí, es cierto, yo tengo un alcohol en gel, pudiese ser, pero pues mejor el líquido, ¿no? y ese está más baratito, ¿cuánto vamos a necesitar? no te puedo decir exactamente cuánto, porque no sé qué producto estás haciendo, a lo mejor tu producto es una mini cosita, o a lo mejor es una mini cosota, ¿no? una macro cosota, entonces lo que sí vamos a hacer, y te voy a decir eso, vamos a aplicar alcohol en pequeñas gotas, y vamos a ir palpando, si tú te llegases a pasar, tranquila, pues nada más menea, 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 porque se va evaporando, se va secando, no vas a perder tú, tu producto, en cambio, si le echas todo el chorro, y haces una sopa maruchan, con tu este, pues no, ¿verdad? no, ahí sí, ya la regaste, ya, ya, y ya, no sé cómo ayudarte, pero entonces, de poquito en poquito, yo voy poniendo un chorrito, así, y voy a menear, ah, ustedes van a ver, ¿verdad? déjenme moverlos, así, para que vean lo que estoy haciendo, vean, estoy meneando, obviamente, ahí ya no, ya no da para más, ¿ya ven? ya no puedo menear más, porque ya está duro, entonces, eso me indica, que necesita un poquito más de, 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 alcohol, ¿verdad? entonces voy a tomar, una porción similar, cierro bien, porque soy muy despistada, y en una de esas peligro, y me lo, tiro todo el alcohol, vean cómo se está haciendo, ya la pastita, chicas, chicos, esta pastita, yo todavía la siento durita, para poder manejarla, en mi, en mi case, en el donde va, entonces, le voy a aplicar, un poquito más, ¡ah! recojo esta parte, muy importante, que tiré por acá, y voy a poner, un poquitiringuis más, aquí ya va a ser menos, ya se dieron cuenta, ¿verdad? y aquí es donde les digo, si tú te llegaste a pasar, cuando pasa nada, nada más, meneas un poquito más, para que se vaya evaporando, vamos a poner, asesorarnos, que todo, esté, de la misma consistencia, como si fuera un betún, ok, sigo yo, listo, entonces, tenemos esto así, ¿no? incluso, cuando lo vayamos a poner, en nuestro, en nuestro, ¿cómo se diría case? Escríbanme, no, porque no es case, o sea, case está muy fresa, no, no es eso, ¿cómo se llama nuestro qué? En el aluminito, donde iba, este, si sienten que todavía está, como que no lo puedes manejar bien, que le falta un poquito más, lo regresas, ¿eh? Es la ventaja, y vuelves a limpiar el case, acuérdense que tiene que estar todo limpio, bueno, voy a tomar mi producto, ¡vean! Aquí van, esos cientos de pesos, lo acomodamos, lo acomodamos muy bien, procuren, lo puedes hacer hasta con tus dedos, ¿eh? A mí me gusta mucho, mis videos son muy, muy alentadores, no sé cómo se diga la palabra, no me gusta que, que digas, ¡ay, no lo tengo, no lo puedo hacer! Claro que no, hombre, yo soy como, ¿se acuerdan del programa de, ay, cómo se llama este señor, hombre, que a todo le encontraba una solución, pero no hay que quedarnos con las ganas de nada, chicos y chicas, por favor, ¡vean! Es que vean, ya está otra vez, hasta, es más, hasta me le sobró, le voy a poner, ¿por qué le sobró? ¡se multiplicó! Si pasa eso, es que hay que presionar bien. Bueno. Ahora, no intenten tampoco que les quede como de fábrica, o sea, aquí, aquí lo importante es, que hay huecos, hay huecos, que nosotros tenemos que comprimir, ahorita van a ver, limpio bien esto, porque, mi case es diferente al de ustedes, esto se zafó, este es mi polvo, que hace ratito estaba hecho guácala, y todavía no terminamos, porque tú dices, ¡ay, qué lindo, va a vestirse! No, 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 aquí lo que tenemos que hacer ahora, es sacar un poquito, vean, con papel, voy a otra vez a bajar aquí, con papel de baño, y voy a presionar, y me voy a quedar así, pero estoy presionando, ¿eh? ¡ay! Estoy presionando, para que eso quede compacto, y a lo mejor aquí ya es donde van a quedar como, como, onditas, porque, pues, nuestra mano no es como, como parejita, ¿verdad? Bueno, la media menos, que pesen salchichitas, pero vean, ¿ven esto? ¿si se nota? Esto que está mojadito es alcohol, y voy a volver a hacer lo mismo, por más rato, chicas, chicos, lo hemos logrado, te los prometo, ya, ya lo tengo, ya, soy muy orgullosa de nosotros, si alguien hizo el suyo, por favor, súbeme las fotos, después a mí me emociono mucho, con una chica que sí, la única, que gachos todos, que sí me subió su maquillaje, es que eso me hace sentir como la maestra Jimena, se los juro, o sea, me hace sentir como que, wow, hice algo por el mundo, eso me encanta, yo creo que es lo que más me gusta de los Gaby Tips, creo que es lo que me motiva a seguir aquí, porque yo sé que, que a veces es desmotivante, porque, luego también ya no sé ni qué explicarles, yo no sé cómo ustedes me quieren todavía, pero, es recíproco, es que como que somos amigos, ¿verdad? como que, tantos años, no puedo irse con ustedes ya, vean, ¿qué tal? ahora, esto lo voy a dejar abierto, todo el día, toda la noche, y mañana lo voy a cerrar, y lo voy a echar en mi bolsa, y no se me va a despegar, porque lo volví a hacer por completo, ¿ok? no es como que tengo una grieta adentro, interna, y se va a romper, no, lo arreglé por completo, lo arreglamos por completo, desde el fondo, desde el meollo del asunto, ya lo tenemos perfecto, ¡bravo! hemos terminado nuestra clase del día de hoy, me encanta esto, voy a leerlos, que boba te queremos siempre, ¡qué lindo! ¡8 años! Sí, tengo 8 años, o más, no sé, es una vez más, lo único que me hace es pensar, ¿en qué edad tengo? oigan, yo ya que tiré todos, no, no tienen sus maquillajes, bueno, es que hay maquillajes que hacen mucho mugrero, hay sombras, que dices, tú no puedes ser, me costaban tan baratas, y me está echando un mugrero, me está echando un mugrero, y me echó a perder otras, pues no vale la pena, entonces, pues a lo mejor esa sombra, que ya se hizo horrible, pues sí hay que tirarla, porque luego, si la empiezas a juntar, y todo eso también está contaminada, y no nos conviene, oigan, los quiero muchísimo, gracias Lili, los tele, oh, desde Inglaterra, mira, qué padre, gracias Yarif, véanme por favor, véanme en YouTube, no estoy muerta, no andaba de parranda, estoy aquí, y les pido que si me ven, pues me van a ayudar muchísimo, en estos videos, porque ahora sí se van a empezar a reanudar, y rectificar mis notificaciones, que fue lo que yo ando averiguando, y ya me dijeron que esa era la única solución, la única solución no está en mis manos, están que ustedes si me apoyan, o si corren la voz, o si me regalan un chair, obviamente yo sé que hay videos que no les gustan, y no los voy a forzar, y decir, ay, no, no me gustó, pues, ponle, ponle, te voy a mandar un virus, si no lo ves, no, verdad, no, no pasa absolutamente nada, pero si te gusta, gracias por compartirme, y escríbeme de qué les gustaría que fuera el siguiente video en vivo, porque ya me está gustando mucho, es mucha adrenalina, es mucha, se siente rico, me gusta, me encanta, trabajo bajo presión, bueno, y para todos aquellos que vieron que me quemé, y que están mortificados, no se hinchó, no se, le pasó nada, fue como que nada más el calorcito, me gustaría la próxima algo de peinados, qué piensan, ahora que voy a entrar a estudiar, corte, algo de cómo cortar un cefleco, ah, no sé, bueno, los quiero muchísimo, muchas gracias, y nos vemos, no sé cuándo, o en otro mes de vivo, pero les voy a avisar dos días antes, un día antes, para que nos preparemos, ok, adiós, bye,